El club unense baloncesto firmó ayer el segundo borrón de una temporada sobresaliente. Hace dos meses había sido el Araberri y ayer fue el Prat el que se aprovechó de la relajación covista. Tras ganar al líder Oviedo, los urensanos firmaron una primera mitad sin exigencia, relajada, injustificable en ataque y también en defensa. El Prat fue poco a poco sacándolo del campo hasta llegar al descanso con 18 puntos de ventaja. Tras el descanso se vio al verdadero Kopp. Se metió en partido desde el talento de Fliss y con Frank Guerra, imperial bajo los aros, pero sobre todo con una intensidad defensiva constante. A cinco minutos del final estaba a tres puntos, pero ahí se acabaron las fuerzas. En los minutos finales el Kopp pagó el esfuerzo y se quedó a las puertas de una remontada que habría sido injusta. Ganó el Prat y le recordó al Kopp sus limitaciones cuando se olvida de ellas. Nuestros primeros 20 minutos han sido de auténtica vergüenza. De vergüenza de la buena, además. Con jugadores que no han querido trabajar, con jugadores que no han querido ni defender el escudo, ni hacer honor a su profesión. Entonces, bueno, ahí es imposible. Nosotros somos un equipo flojo y que estemos bien clasificados es gracias al trabajo que hacemos diario en los partidos. Entonces, no podemos jugar partidos sin trabajar. La segunda parte ha sido totalmente diferente. La segunda parte hemos visto al Kopp de verdad, al Kopp que tiene que ser. Sí, mañana mismo vamos a trabajar. El día libre que había ya no hay día libre. Entonces, mañana volvemos a trabajar. No te preocupes que a trabajar nos vamos a hinchar a trabajar.